Deja que hablen de mi y que digan de ti, también ya se cansaran de decir lo que a nadie le importa, si me dicen que yo te quiero te juro que todo es mentira, que mi amor es tan puro, sincero y eterno por toda la vida Deja que hablen de mi y que digan de ti, también ya se cansaran de decir lo que a nadie le importa, si me dicen que yo te quiero te juro que todo es mentira, que mi amor es tan puro, sincero y eterno por toda la vida Deja que hablen de mi y que digan de ti, también Deja que hablen de mi y que digan de ti, también Deja que hablen de mi y que digan de ti, también Deja que hablen de mi y que digan de ti, también Deja que hablen de mi y que digan de ti, también Deja que hablen de mi y que digan de ti, también Deja que hablen de mi y que digan de ti, también Deja que hablen de mi y que digan de ti, también Deja que hablen de mi y que digan de ti, también de que hablen de mi y que digan de ti, también Que hablen de mí, que digan de ti, que digan de ti también Déjate, hablen de mí, que digan de ti también Me dices que yo no te amo, me creo que todo es mentira Déjate, hablen de mí, que digan de ti también Que mi amor es tan rico y sincero, eterno por toda la vida Déjate, hablen de mí, que digan de ti también Gracias por ver el video